Hola compañeros, bienvenidos a este proyecto. Un proyecto que llevo desarrollando durante dos años y en el que vais a encontrar sobre todo una concepción muy personal sobre lo que es para mí la magia, vista desde el punto de vista del propio espectador. En la que estáis ahora, en esta plataforma, es una plataforma que se ha creado específicamente para este curso. Este curso consta de alrededor de 300 vídeos divididas en algunas lecciones y de la cual vamos a hablar de magia de autor. Es decir, vamos a hablar desde mi concepción, desde mi forma de ver la magia. Vamos a dar un amplio repaso sobre la naturalidad, sobre la percepción, sobre las emociones. Vamos a ver aspectos muy, muy, muy teóricos y a su vez aspectos muy, muy prácticos. Porque sabéis que mi forma de ver la magia siempre es teoría aplicada a la práctica. Es decir, aquello que no se puede hacer, pues no funciona. Entonces, cada lección vamos a verlo desde un punto de vista psicológico, desde el punto de vista del espectador y con muchos ejemplos prácticos. Ya te digo que son alrededor de 300 vídeos. 300 vídeos que además irán subiendo. Porque este es un curso que aunque ya esté acabado, que aunque ya esté grabado, aunque haya estado dos años grabando y grabando y regrabando, es un curso donde vaya aumentando. Con lo cual puedes terminar el curso y luego volver a hacerlo. O cuando ya termines te vamos a notificar de nuevo contenido. Y siempre va a ser un curso vivo. Así que te invito, te invito a que forme parte de este proyecto que me ha tenido ocupadísimo durante dos años y que he hecho con tanta ilusión desde el corazón. Y que nos veamos muy pronto lección tras lección. Así que, bienvenido, bienvenido a la Escuela de Aortiz. Un abrazo inmenso y nos vemos en los capítulos.